¡Mira cómo están amenazando los guardias del matrimonio! Vamos a acercarnos un poco. DJ Méndez por fin cumplió su sueño de contraer matrimonio con su amada Marcela Duque. Ceremonia que se realizó con bombos y platillos en la iglesia de San Francisco en el mítico Cerro Barón. Y es que los tortolitos por fin pisaron el palito, luego de vivir un verdadero cuento de hadas. Tras 10 años de relación y formar una gigantesca familia con 6 hijos, de los cuales solo el menor es de ambos. Intrusos. Hablé hace poquito con él, está muy nervioso, pero contento al mismo tiempo porque va a pisar el palito. Que sean felices, nada más. Bien, estamos todos felices. No, felicidad no más mi hermano, así que estamos felices todos. Compadre, impresionante, realmente espectacular. No puedo, no tengo palabras para decir tanto cariño que me da la gente. Celebración que supuestamente estaba invitada a toda la ciudad. Luego que el cantante señalara que en su matrimonio todo Valparaíso podría existir. Incluso afirmando que habrían pantallas gigantes. Y es por esto que la gente llegó en más al lugar, generando más de algún problema para la producción. Quien se vio desbordada ante tanto número de personas. Dificultades que se agravaron más aún, luego que los guardias trataran de mala manera la prensa. Mira, mira como están amenazando a los guardias del matrimonio. Vamos a acercarnos un poco. Mira como ven, ahí están, grábalo por favor. ¿Por qué no están golpeando a todos los periodistas? Bastante agresivo. Muy, muy mala seguridad. Y entre tantos empujones y griteríos, los tortolitos llegaron como unos verdaderos roxar a la capilla. Todo el desorden, toda la algarabía que genera Díez Méndez. Mucha gente, mucha expectación por Díez Méndez. Leo, un saludo para el cruce, Leo. Mira los guardias como los dejan trabajar. Mira como golpean a la gente. Este nos deja trabajar bastante caos. Está en este matrimonio de Leo Méndez. Ahí está Leo Méndez. ¡Un saludo! Un saludo para el cruce, Leo. Impecable. Ahí también está Estefi Méndez. Ahí está toda la familia de los Méndez para el matrimonio. Ahí está Leo Junior. Ahí viene la novia. La novia ahí está con su carruaje increíble. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Emocionada. ¡Feliz! Ahí viene la novia Marcela. Un saludo para el truso. Ahí va el impecable con un traje blanco. Bastante emocionada. ¿Cómo está Marcela? ¡Felicida! ¡Increíble! Celebración que al final se vio españada. Pues los vecinos que llegaron para asistir al matrimonio nunca pudieron ingresar. A pesar de las promesas de Leo Méndez. ¡Felicida! De verdad, ahí la gente bastante enojada. Leo Méndez prometió que todo va al paraíso y va a ingresar. Pero al final parece que no todos pueden entrar al matrimonio. Mal, porque prometieron que entrara al público y nadie le entró. Está insolucionado. Sí, bueno, se fue. Podía haber puesto la pantalla. Y al igual que la entrada, la salida también fue caótica. Y haciendo Leo y Marcela marido-mujer. Ahí vienen los novios. Leo Méndez con Marcela. Ahí viene saliendo. Ahí podemos ver a Leo. Con gente increíble. Todo el caos. Méndez saludando. Marido-mujer, Marcela con Leo. Ahí está agradeciendo a su gente. ¡Felicida! Ahí está el beso. ¡Felicida! Leo con Marcela. María mujer. Leo con Marcela. Era un caos total. Miren toda la gente como están. Bastante emocionados. Estamos trabajando. Por favor, miren. Los que vienen, los están sacando. Leo, un saludo para el intruso. ¿Cómo estás, Leo? ¡Marcelo, Marcela! Un saludo para el intruso feliz ¿Feliz o no? Contenta, me imagino ¿Qué te parece toda la gente, recibimiento? Tras decir el Cielo de Dios Toda la familia fue a celebrar a Viñalmar Donde la parejita se mostró cariñosa Y feliz de la vida Me siento súper bien Lo que pasa es que no puedo bajar Porque no quieren, entonces tengo que respetar Nada más que eso, pero se sirvieron súper bien Lo que hice súper nervioso al principio Y ahora están felices, van a celebrar Y todo súper bien Oye, estaba pidiendo la pantalla gigante Que habían prometido Eso fue una descomplicación Porque también preguntamos lo mismo Y nadie encajaba a nada Con polémicas y con los vecinos del cantante Desilusionados por no entrar a la ceremonia DJ Méndez logró su anhelo de decir el sí en el altar Y estar junto a su dorada Marcela Como Dios manda Oye, la fiestoca pasó de todo Incluso creo que se llevaron hasta las flores de la iglesia Bienvenido Muchas gracias Aplausos para mí Gracias Después tenemos que hablar de esa cuñita Que te mandaste a la revista Bea De que querías animar Concentrémonos en lo que es DJ Méndez Porque lo que estamos viendo acá Que es la verdad del matrimonio de DJ Méndez No como se pudo observar en Buenos Días Todos, todos bonitos, arreglos florales Estos son los costos de hacer un discurso popular Un discurso falso para la galería Porque claramente dice Todos van a estar invitados Yo me voy a casar a Valparaíso Porque quiero que toda la gente Que estuvo conmigo en mi infancia Compartan, estén Y al momento de los que hubo Nadie pudo ingresar De hecho la gente como desesperada y enojada Como pudimos ver en la nota Entran a la iglesia después A robarse las flores de los paliquitos A sacar Ni la vuelta A sacar los pétalos A llevarse todo Como una forma de decir Bueno, yo algún recuerdo me llevo Creo que DJ Méndez realmente acá Se vio atrapado en un discurso Que probablemente la producción Del Buenos Días a Todos Le tiene que haber exigido Hacer un discurso popular Donde iba a incluir a todo el mundo Y acá están los corpos ¡Qué buena opinión! Conti Del nuevo conducto ¿Qué le pasa a la buena? Conti ¿Tú crees que fue mala Como dice Mala idea de hacer esta invitación? ¿O son esas invitaciones Que hacen toda la gente El espectáculo? Está todo Chile invitado Y lo tomaron literal Primero que todo Yo creo que una muy mala idea Que no me digas ¿Quién es el personaje Que lo van a tomar desde mí? Bueno, en unos momentos más Les vamos a contar ¿Quién es la persona Que va a ser detenida Por una investigación De la Tesorería General de la República? Una pista es de mundos opuestos Dos Y ya apenas salga Se supone que hoy día o mañana Ya es detenido Y va a quedar a proceso Pero ¿sabes qué? Yo creo que Finalmente se está mostrando La verdadera cara de Jay Mendes O sea, él en más de una ocasión Invitó a todo el público A que participara en Valparaíso Yo lo entrevisté en dictato Y dijo Quiero que todo el mundo Vaya al Paraíso Ese era el requisito Que yo tenía Para casarme con Marcela Que fuera en Valparaíso Que llegara Y los atendieron muy mal A la gente Que el mismo DJ Mendes convidó Y por eso El enojo El enojo de ellos Que robaron las flores Que estaban reclamando Y más encima Todo esto O sea, en el marco De una gran tragedia En Valparaíso Luego del incendio Es verdad Entonces probablemente Una muy buena opción Hubiese sido Que DJ Mendes Postergara el matrimonio O se casara En otro lugar Oye, pero la gente Pésima opinión ¿Por qué la gente Opina mal? Todo porque Llegó tu guaguito Ahora me trataba así A ver, hablemos de uno Pero Fue una exageración O sea, eso Es decir, que ya paren esto Por la tragedia Para el matrimonio Y la segunda pregunta La gente iba arreglada Pero no estamos A verle José Miguel Y a ver si Pamela Gil O final Y a ver A mí me parece que tenemos Que poner un poco de paño frío A la situación Sí me parece que Por lo que está pasando Valparaíso DJ Mendes Debería haber corrido su matrimonio O haberse casado En otro lugar Porque es un poco complicado Que mientras haya gente Que está sufriendo La novia ansiosa Veamos una celebración Finalmente una celebración También bastante bonita Yo creo que DJ Mendes Hace meses Que él sabe el fenómeno Que provoca Y cómo las masas Se acercan hasta Hacia él Yo creo que cuando él Hizo esta invitación abierta Él sabía A lo que iba Creo que el caos Vende los programas De farándula Y ¿Sabes qué? Yo no creo que la gente Haya ido a robar Yo creo que la gente Iba con una intención De llevarse algo Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Finalmente Hoy en día Los famosos están en todas partes ¿Qué tiene que ver Las donaciones de la iglesia Que también se las llevan? No Bueno ahí no lo sé Un recuerdo del papo Un recuerdo del papo Si yo estoy veraniando En Valparaíso Por ejemplo Con mis familiares Que viven ahí Veo que hay un famoso Que se casa en la esquina Y yo también voy a tratar De robar una flor Felipe Mira yo creo que aquí Lo que faltó Aquí lo que faltó Fue un organizador De bodas Un wedding night No ven la película Acá faltó eso Acá solamente está Thomas Cox O Willy Geiser Pero creo que aquí Faltó la mano O el pie De un Thomas Cox O de un Willy Geiser Faltó un organizador De bodas que diga Pasemos a la mesa Y ahora vamos al vals Se apaga la luz El postre Faltó eso creo yo Los mozos Y con los micrófonos Los mozos claro Y con la tablita Eso faltó Te veo que haces así Con la cabeza Que no Con la pluma Con la pluma Que haces así ¿Qué significa ese? Bueno yo encontré Este matrimonio Como Digámoslo Prácticamente Todos los matrimonios Fue una ordinariez Este en particular Fue además Hecho Auspiciado Prácticamente Por Televisión Nacional Me parece que este era Más bien un espectáculo Televisivo Que un matrimonio No tengo idea Si estas dos personas Se conocían desde antes Hay amor entre ellos Da lo mismo Da lo mismo en el fondo Da lo mismo Porque lo que se trataba Era de ver este personaje Emergente Que es DJ Mendes ¿Cierto? Que está ya en el otoño De su vida Yendo para arriba En este último periodo ¿Quieres hacerme alguna broma Sobre el otoño de la vida Felipe? No Perdiste tu oportunidad Pues bien Entonces me parece que Era un espectáculo televisivo ¿Qué es lo que tenía de ordinariez? Eso me gustaría saber ¿Qué es lo que es ordinariez En un matrimonio? Más que el adjetivo Si se pudiera desarrollar esa idea Sí, a mí me parece que en general Los matrimonios son un artificio Para resumir Este en particular Claro Este en particular Me parece que son un artificio Es decir Poner cosas inexistentes En la realidad Como un verdadero arbolito de pascua De ropas, boatos Bueno, de partida esta Tenía insólita En la que estaba El propio protagonista de la boda ¿Ya? Toda esta gente sobrevestida Llena de rulos Llena de cosas Que no forman parte De la vida normal ¿Ya? Y en este caso Lleno de boatos Y como lujos Que se supone Que debería ser La antítesis De la puesta en escena Del pintamonismo Al menos De DJ Mendes Normalmente Entonces Esta niñita Que yo no la ubicaba Que se va a presentar Además Me llamó especialmente la atención Esta niñita Que se va a presentar A Reina Que por fin La logré ubicar Y que es igual Igual a Pilar Sordo Con unos años menos Pero en realidad Es bastante parecida físicamente Me llamó la atención Era como Pilar Sordo Que se hubiera hecho Un lifting Y estuviera ahí Con unas ropas Como compradas en Miami Así de Mucho brillo A mí me parece Que finalmente La gente se casa Como quiere Y se puede casar Con los rulos Con los brillos Que quiera Y eso no lo hace Ni más ni menos Ordinario Creo también tiene que ver Con la cultura De DJ Mendes La cultura de DJ A lo mejor La cultura de repente Un poco rapero Si no me equivoco Yo no calificaría Ese matrimonio Primero que todo Hay que decir Que la hija de DJ Mendes Fue la única Que atendió a la prensa De muy buena manera Segundo Señora Pamela Giles Con todo el respeto Que usted me merece Usted los matrimonios Que la convidan Va vestida de buzo De chocolera O con la ropa Que usa a diario Porque realmente Uno para los matrimonios Se produce Y eso es lo que hizo La gente finalmente Contesta Pamela Giles Giles Tengo que contestarle A esta niñita Que viene saliendo Por favor Porque es día lunes No abuelita Oye ojo Estefi la única Que habla con la prensa Pero ya Estefi Mendes Candidata reina Del festival de viña O sea es toda una estrategia Yo no sé si ella quiso Hablar con la prensa Como en muy buena onda Con todo el mundo DJ Mendes Hace su matrimonio ahí Porque como lo dijimos Al principio Él es de los cerros De Valparaíso Y ahí es el error Y ahí debió haberse quedado Muchachos Una persona